El Domingo de Ramos En Jerusalén, cuando Jesús llegó a la ciudad, donde las personas lo recibieron colocando ramas de palma y olivo, que es lo que traemos nosotros aquí representando. El significado de las palmas es la fecundidad y la riqueza. Y el significado de las ramas de olivo es el símbolo de la paz. El color rojo representa el momento en el que los cristianos proclaman a Jesús como símbolo fundamental de sus vidas. Y pues hoy aquí en San Mateo estamos celebrando este Domingo de Ramos. Y pues aquí vamos a acompañar aquí a nuestra comunidad, aquí por nuestra religión católica. Domingo de Ramos Y pues hoy aquí se hicieron cita aquí. La comunidad Y pues salió aquí la peregrinación de aquí desde con la Chils. Así que ya salimos. Llegamos un poquito tarde. Y aquí la gente es bien puntual. Y aquí llevamos la representación de Jesús. Y aquí la gente es bien puntual. Y aquí la gente es bien puntual. Y aquí la gente es bien puntual. Pues miren amigos, hoy aquí estamos celebrando la celebración del Domingo de Ramos, ya que se aproxima la Semana Santa, aquí traemos la representación de Jesús, de su burro. Y estamos en la comunidad de San Mateo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gracias. 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 En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me das si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata, y desde ese momento, estaba buscando una oportunidad para entregarse. El primer día de la fiesta de los panes, Asimus, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vaya a la ciudad a casa de tal persona y díganle. El maestro dice, mi tiempo está cierto. En tu casa voy a celebrar la Pascua con los discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo, En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese me entregará. Pero el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay aquel a quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más de valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió, Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, esto es mi cuento. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, Beban todos de esto, porque esta es mi sangre, sangre de la prueba de la alianza que será derramada por todos para el candón de los pecados. Y les digo que ya no beberé más del fruto de la vida, hasta el día en que él lo beba con ustedes. Nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mi esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galicia. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me descandalizaré. Jesús le dijo, En verdad te digo que esta misma noche, antes de que yo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos, Siéntense aquí y les voy a orar allá. Se llevó consigo a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra, y comenzó a orar, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y los encontró dormidos. Jesús dijo a Pedro, No has podido velar una hora conmigo. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es de él. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu verdad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos, y les dijo, Duerman ya y descansen, he aquí que ya llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía, estaba hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa, con espadas y panos, enviada por los sumos sacerdotes, y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar, les había dado una señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréntalo, al instante, se acercó Jesús, y le dijo, Buenas noches maestro. Y lo besó, Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces, se acercaron a Jesús, le echaron mano, y lo ofrezaron. Uno de los que estaban con Jesús, sacó la espada, y dio un criado, del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve tu espada a su lugar, que todos los que manejen espada, la espada morirán. ¿Crees acaso que no puedo pedirle a mi padre, y él podría ahora mismo, a mi disposición, más de dos elecciones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras, que dicen que así debe suceder? Enseguida, Jesús, dijo Jesús a aquella chuspa, Han salido a prenderme como un bandido, con espadas y panos. Todos los días, enseñaban sentada en el templo, y no me prendieron, pero todo esto ha sucedido, para que se cumplan las escrituras, y los propietas. Entonces, todos los discípulos, lo abandonaron, y huyeron. Los que aprendieron a Jesús, lo llevaron a la casa, del sumo sacerdote, Caifás. Donde los escribas, y los ancianos, estaban reunidos, Pedro, los fue siguiendo de lejos, hasta el palacio, del sumo sacerdote, entró, y se sentó con los criados, para ver, en qué paraba, aquello. Los sumos sacerdotes, y todo, el Sanedrín, andaban buscando, un falso testimonio, contra Jesús, con ánimo, de darle muerte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron, muchos testigos falsos. Al final, llegaron dos, que dijeron, Este dijo, puedo derribar, el templo de Dios, y reconstruirlo, en tres días. Entonces, el sumo sacerdote, se levantó, y le dijo, No respondes nada, a lo que estos, atestiguan, en contra tuya. Como Jesús callaba, el sumo sacerdote, el hijo. Te curo, por el Dios vivo, a que nos digas, que tú eres, el Mesías, el hijo de Dios. Jesús, le respondió, tú lo has dicho. Además, les declaro, que a partir de ahora, verán al hijo del hombre, sentado a la fiesta, de poder, poder venir, sobre los nubes del cielo. exclamó, el sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras, y exclamó, Hablas, femado, ¿qué necesidad tenemos ya, de testigos? Ustedes mismos, han oído, la blasfemia, ¿qué les parece? Ellos, respondieron, es reo de muerte. Luego, comenzaron a escudirle, en la cara, y a darle, petados. Otros, lo golpeaban, diciendo, adivina, quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro, estaba afuera, sentado, en el patio. Una criada, se le acercó, y le dijo, tú también, estabas con Jesús, el Galileo. Pero, lo negó, ante todos, diciendo, no sé, de quién estás hablando, ya se iba, hacia el Zaguán, cuando lo vio, otra criada, y dijo, a los que estaban aquí, también ese, andaba con Jesús, el Nazareno. Él, de nuevo, lo negó, con juramento. No conozco, a ese hombre. Poco después, se acercaron, a Pedro, los que estaban aquí, y le dijeron, no cabe duda, de que tú también, eres uno de ellos, pues hasta, tu modo de hablar, te delata. Entonces, él comenzó, a echar maldiciones, y a jurar, que no conocía, aquel hombre. Y en aquel momento, cantó el gallo. Entonces, se acordó Pedro, de que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me habrás negado, tres veces, y saliendo de allí, se soltó, a llorar, amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes, y los ancianos del pueblo, celebraron consejo, contra Jesús, para dar de muerte. Después de atarlo, los llevaron, ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces, Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús, había sido condenado, a muerte, devolvió arrepentido, las treinta monedas de plata, a los sumos sacerdotes, que los ancianos, hicieron. ¿De qué? Entregando, la sangre de un inocente. Ellos dijeron, ¿Y a nosotros, qué nos importa? ¡Allá tú! Entonces, Judas arrojó, las monedas de plata, en el templo, se fue, y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, tomaron las monedas de plata, y dijeron, No es necesito, juntarlas, con el dinero, de las limosnas, porque son, precio de sangre. Después, de deliberar, compraron, ellas, el campo, del alfarero, para secundar ahí, a los extranjeros. Por eso, aquel campo, se llama, hasta el día de hoy, campo de sangre. Así, se cumplió lo que dijo, el profeta Jeremías. Tomaron las treinta monedas de plata, en que fue entazado, aquel, a quien pusieron precio, algunos hijos, de Israel. Y las dieron, por el campo, del alfarero, según, lo que me ordenó, el Señor. Jesús compareció, ante el procurador, Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿Eres tú el rey, de los judíos? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Pero nada respondió, a las acusaciones, que le hacían, los sumos sacerdotes, y los ancianos. Entonces, le dijo Pilato, ¿no oyes, todo lo que dicen, en tu contra? Pero él, nada respondió, hasta el punto, en que el procurador, se quedó, muy extrañado. Con ocasión, en las fiestas de Pascua, el procurador, solía conceder, a la multitud, la libertad, del preso que quisiera. Tenía entonces, un preso famoso, llamado, Barrabás. Dijo pues, Pilato, a los ahí reunidos, ¿a quién quieren, que les deje en libertad? ¿A Barrabás, o a Jesús, que se dice Mesías? Pilato, sabía que se lo había entregado, por envidia. Estando él sentado, en el tribunal, su mujer, mantuvo de siempre. No te metas, con ese hombre justo, porque hoy, he sufrido mucho, en sueños, por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes, y los ancianos, convencieron a la muchedumbre, de que pidieran la libertad, de Barrabás, y la muerte, de Jesús. Así, cuando el procurador, les preguntó, ¿a cuántos dos, quieren que les suelte? Ellos respondieron, ¡A Barrabás! Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer, con Jesús? ¿Qué se dice Mesías? Respondieron todos, ¡Crucifícalo! Pilato preguntó, ¿Pero, qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo! Entonces, Pilato, viendo que no la conseguía, y que crecía, el tumulto, pidió, y se lavó las manos, ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable, de la muerte, de este hombre justo, ¡Allá ustedes! Todo el pueblo, respondió, Que su sangre, caiga, sobre nosotros, y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato, puso libertad, a Barrabás. En cambio, a Jesús, lo hizo azotar, y lo entregó, para que los dos indicaran. Los soldados, del procurador, llevaron a Jesús, al pretorio, y reunieron alrededor de él, a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima, un manto de púrpura, trenzaron, una corona, una corona de espinas, y se la pusieron, en la cabeza. Le pusieron, una caña, en su mano derecha. Y arrodillándose ante él, se burlaban, diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpearon con ella, la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas, y lo llevaron, a crucificar. Al salir, le encontraron a un hombre, de sirene, llamado Simón, y lo obligaron, a llevar la cruz. Al llegar a un lugar, llamado Gólgota, es decir, lugar, en la calavera, le dieron a beber, a Jesús, vino pesclado, y él, él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando sueltes, y se quedaron sentados ahí, para custodiarlo. Sobre su cabeza, pusieron por escrito, la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí, lo insultaban moviendo, la cabeza, y gritándolo. Tú, que destruyes el templo, y en tres días, lo reedificas, salvate a ti mismo, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. También se guardaban de él, los sumos sacerdotes, los escribas, y los ancianos, diciendo, has salvado a otros, y no puedes salvarse a ti mismo, si es el rey de Israel, que baje de la cruz, y creeremos en él, ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es de verdad, si él de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el hijo de Dios. hasta los ladrones, que estaban crucificados a su lado, lo impureaban. Desde el mediodía, hasta las tres de la tarde, se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las tres, Jesús esclama con fuerte voz, el hijo de Dios. el hijo de Dios, el hijo de Dios, el hijo de Dios, el hijo de Dios, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírse los presentes, al oírlo, decían, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos, fue corriendo a tomar la esponja, la empapó al minaje, y sujetándola a una caña, le ofreció un elever. Pero los otros le dijeron, déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, Jesús, dando de nuevo, un fuerte grito, expió. Nos abudillamos un momentito, y así les puso. Que habían muerto, y después, en la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa, y desaparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial, y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto, y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor, y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres, que habían seguido a Jesús, desde la vida. para servirlo. Entre ellas, estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago, y de José, y la madre, de los hijos, de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico, la Arimatea, llamado José, que se había hecho, también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato, y le pidió, el cuerpo de Jesús, y Pilato, dio orden, de que se lo entregaran. José, tomó el cuerpo, lo envolvió, en una sábana, limpia, y lo depositó, en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar, en la tierra, en la roca, para sí mismo. Hizo rodar, una gran piedra, hasta la entrada, del sepulcro, y se retiró. Estaban ahí, María Magdalena, y la otra María, sentadas, frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente, de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes, y los fariseos, se reunieron, ante Pilato, y le dijeron, Señor, nos hemos acordado, de que, ese impostor, estando con vida, dijo, a los tres días, necesitaré, manda pues, asegurar, el sepulcro, hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos, lo roben, y digan luego, al pueblo, resucitó antes, resucitó, de entre los muertos, porque esta, última impostura, es peor que la primera. Pilato les dijo, tomen un pelotón de soldados, vayan, y aseguren el sepulcro, como ustedes quieran. Ellos fueron, y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello, sobre la puerta, y dejando ahí, la cuarta. Palabra, del Señor. Palabra, del Señor. y el Señor. Y el Señor. Siento. Creyente como nosotros, no como otros, que estos días, son excelentes, dedicados para la diversión, cual su descanso, y otras ocupaciones, menos, meditar, profeciar, vivir intensamente, como se deben, estos días sagrados, estos días sagrados. Los felicito a ustedes, que están aquí, y que desde muy temprano, estaban allá, esperando la profesión, con bendición, y sus labores perdidos. Los cristianos. Señale que empezamos bien, estos días, y lo que viene, se inicia, y el termino. con la lluvia de Dios. Pongamos todo lo que está de nuestra parte. Lo que el Señor va a vivir, en los próximos días, comienza, con la conspiración, con la traición, que son de sus discípulos. La confianza que Jesús, le había dado, que era roja, por 30 monedas. Ahora, por cuantas monedas, yo me he sido, con el que, se dirige, con presteza, la pasión, acompañemos, emitemos a los que, salen de su encuentro, no para asombrarle, el camino, con ramos de olivo, tapices, mangas, y ramos de palmera, sino para, ponerle bajo sus pies, nuestros propios, nuestras propias personas, con un espíritu, humillado, con una mente, y un propósito sincero, para poder recibir, aquel que es la palabra, aquel que, de verdad se tiene, y no de tanto, en vez, de unas púnicas, o unos ramos, inanimados, en vez, de unas ramas, de arbustos, que, pronto, tienen su perdón, y que, por poco tiempo, recrean la mirada, pongámonos, nosotros mismos, bajo los pies de Cristo, revestidos, de su gracia, mejor aún, por todo lo mundo, revestidos, de toda su persona, firme, la fe y la careza de la iglesia, padegría y la tierra, a tu ser, el oro, el Papa, el preciso, a los obisos, el Gifred, a la orden episcopal, los líderes y diáconos, y a todo el pueblo, un venido por ti, a ti, en el deseo, se suplicas, a esta familia, que hace, con el progreso de presencia, en este domingo, derrándonos, con fe y devoción, por sus necesidades, sus infecciones, por tus enfermos, de nadie, con tu nada, gracias, revuelto, en todo el tiempo, y para el Señor Dios, a todos tus hijos, despachos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuando descubriré, en tu amistad, y síguenos en tu reino, de donde esperamos pasar, todos juntos, de la fe y de la vida, por Cristo Señor nuestro, por cinco seres al mundo, todos los bienes, por Cristo con él y en él, aquí Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén, y en esa representación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar, no nos atrevemos a cantar, no nos atrevemos a cantar, no nos atrevemos a cantar, porque nosotros., el nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, Venga a Dios, venga a tu reino, acancé tu voluntad. Así es la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros ya le perdonamos. A Dios, que nos confunde, no nos dejes caer en la revelación. Padre Nuestro, Padre Nuestro, viva la voz. Dejo, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Padre Nuestro, Padre Nuestro. la paz de sus días, para que Dios, con misericordia de los hermanos, se desvile de pecado y protege de la humanidad. Estarán en la hermosa medida y en el soporte Jesucristo. ¡Y tu vida es el Señor! 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 Si el Jesucristo que dijiste a tu apoyo, que estén con tu paz, que estoy en paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino en la fe, que está en tu Jesucristo, y con tu palabra, dales la paz y la amigad. Tú crees y reinas, con los siglos de los siglos. Amén. La paz, mi Señor, te siente con todos ustedes. Y con los que os recibí. El Cristo que nos ha dado en nuestra cruz, dénse la paz como signo de la conciliación. La paz. Ahora, la paz. La paz. Música La paz. Amén. 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 Amén.